Mi nombre es María Eugenia Larraín Calderón. Yo soy ingeniero comercial de profesión, pero además me dedico a las constelaciones familiares, al peta healing y, por supuesto, a la neumrología. ¡Tarararar! ¡Ah! Yo soy Libra. ¿Qué dices? ¿Qué? Uno de los mejores signos de Zodiacos. Mi rol dentro de Sígueme creo que va a ser ser yo misma. Sin una pauta, pasarlo bien. Y hoy hay una nueva María Eugenia. Mucho talento oculto. Seguirán oculto. Hace una canción, sí. Se llama Tu magia en mí. Lo llaman la escribí yo. De lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde. Por supuesto, a ver TV más. ¡Sígueme! Estreno 23 de octubre por TV más.